Muy atentos, sobre todo los fans de los extraterrestres que acaban de recibir un espaldarazo, nada menos, Luis Sanabria, que del Congreso de los Estados Unidos. Admiten la posible existencia de objetos voladores no identificados, atención, no hechos por humanos, o lo que viene siendo lo mismo, posiblemente de origen extraterrestre. Siempre que hablamos de ovnis, de objetos volantes no identificados, hacemos referencia a objetos extraños, que son sondas, que son drones, pero que tienen un origen humano. Ojo, porque en Estados Unidos un informe oficial reconoce la existencia de objetos volantes no identificados, no humanos, y por tanto, con un origen podríamos definir como extraterrestre. Esto cambia completamente el concepto, abre una cantidad de interrogantes fascinantes que vamos a intentar desvelar hoy en Más Vale Tarde con un absoluto experto en el mundo de los ovnis, Javier Sierra. Muy atentos ya, Más Vale Tarde, porque a lo mejor terminamos hoy conscientes de otra realidad, más allá de lo que podamos tener en nuestras mentes. Desde luego que sí, Sanabria, y tú lo decías de este tema, vamos a hablar con él, con uno de los mayores expertos en misterio y en fenómenos ocultos de nuestro país, con Javier Sierra, el escritor. Yo, vamos, voy a estar muy pendiente de lo que nos tenga que decir Marina. Estás como loca.